Hola, ¿cómo están amigos? El día de hoy aprenderemos a dibujar un pato de una manera muy sencilla. Primero haremos una figura de forma circular para la cabeza, no nos olvidemos de dar un espacio sobresalido para su mejilla. Ahora haremos dos trazos en forma de curva para la cresta del pato. Y una última cresta en la parte de arriba de la cabeza. Añadiremos dos círculos para los ojos del pato. Y un óvalo por debajo y en medio de los ojos, este será el pico del pato. Y ahora haremos un semicírculo por debajo de la cabeza para el cuerpo del pato, no nos olvidemos de una zona sobresalida para la cola. Haremos un trazo en la parte izquierda para la ala del pato. Así como otro trazo en el cuerpo para la ala derecha. Por último dibujaremos las dos patas del pato. Y listo, muy buen trabajo, ya hemos terminado de dibujar al pato. Si gustan pueden pasar a colorearlo. Eso es todo amigos, hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.